Las luces LED son un accesorio que cada vez más streamers y tiktokers usan como decoración, volviéndolas muy populares entre sus espectadores y personas que consumen su contenido, como yo. Quizás hayas notado que cada vez más gente las utiliza para iluminar cualquier clase de lugares y rincones de su cerado, su cuarto o su hogar. Atrás del escritorio, atrás de la cama, arriba del techo, bueno, digo, ahí arriba, incluso en el baño. Pero hay algo en estas que tal vez no todos toman en cuenta, y es que no todas las luces que te venden por internet son buenas, aunque el precio de las malas y de las buenas sea muy similar. Así que, ¿quieres saber cuáles debes? Pero sobre todo, ¿cuáles no deberías comprar? Quédate aquí. Las luces LED, las tiras RGB, la luz en barras o, como le gustes decir, son un accesorio que se ha hecho bastante popular entre la gente que gusta de hacer contenido en internet, y aunque no lo hagas, ¿quién no se ha visto atentado a comprarlas? Sin embargo, existen diferentes tiras LED en el mercado, y debes estar consciente que no todas son iguales, por lo tanto, no todas son tan buenas. Te lo digo desde la experiencia. Pero bueno, no vamos a hablar de marcas el día de hoy, sino de modelos, y para ser específico hay tres que destacan entre los demás. Modelo número uno. Como primer lugar tenemos la tira más convencional, es decir, si buscas tira LED en internet, es lo primero que sale. Así que te voy a decir cómo funciona la primera. La tira LED es RGB, como todas las que vamos a ver aquí, es decir, rojo, verde y azul. Esto hará que puedas poner el color que quieras, mientras sea una combinación de estos tres. O sea, casi cualquier color. El único problema con esta tira en específico, es que la forma en la que combina los colores es muy... digamos que económica. Lo que hará, será combinar la intensidad de tres LEDs en un tramo de la tira, hasta llegar al tono que desea. No tiene nada de malo que funcione así, hasta que pues te toca verlo de frente. Sinceramente no es muy estético verlo de esta forma, y digo, si vas a comprar las tiras precisamente por estética, pues no hace mucho sentido. Igual, si no tienes problemas, puedes ponerlas detrás de un mueble, o preferentemente donde no tengas que ver la tira al descubierto. Pero asegúrate de que no tapes ningún LED con un cable u objeto, porque el color se distorsionará bien cool. Otra desventaja de estas tiras es que son muy frágiles. Así que en dado caso de que las tengas, o pensarás tenerlas, no las dobles mucho, porque hay tramos que están soldados de una forma muy... manual. Entonces con cualquier movimiento brusco se despegarán, y se apagará el resto de la tira. Literalmente compré 5 metros, y es lo único que me quedó. Pero no todo es tristeza y desolación. Son las tiras más baratas, y a pesar de que no funcionan tan bien como esperaría, hacen su chamba, cumplen su labor, y la hacen mejor si no las tapas, o las tocas, o las ves de frente... Mejor aún si no las compras. Llegó el turno de las segundas tiras y las más innovadoras. Tiras LED que ya vienen con una cubierta que las difumina, protege, resguarda, y no menos importante, les quita potencia. No tanta como para decir que no ilumina nada, pero sí la suficiente para tener un rango de iluminación menor, ya que no cambia la luz que trae por dentro, solo... pues está por dentro. Aún así siguen siendo buenas en determinados escenarios, como cuando las quieres colocar en un lugar visible, o sea, que se vean las tiras, ya que en ese caso sí mejora mucho el aspecto de la iluminación y del lugar en general. Son un chingo más caras que las que no tienen esta cubierta, y es por eso que no te las recomendaría comprar si las vas a acabar poniendo atrás de un mueble. Claro que el precio también aumenta debido a otros factores, como que esta tira es Wi-Fi y las demás no. Pero aún así, comparando una tira Wi-Fi sin esto y una con esto, esta es mucho más cara. Pero bueno, pasemos al tercer tipo de tiras de hoy y el último, porque ya me dio flojera. No es cierto, la verdad es que no hay mucha variedad, entonces es la tercera y última que conozco. Si conoces algún otro tipo de tira, déjamela saber aquí en los comentarios. Estas son las tiras que utilizo a la fecha. Como nadie me paga nada, omitiremos la marca, pero por supuesto que veremos el modelo. Estas tiras tienen lo mejor de las dos anteriores. Su cubierta no le resta visibilidad y sus LEDs tienen todos los colores en el mismo lugar, haciendo ver todo mucho más uniforme. Son ideales para decorar cualquier lugar, pero lo mejor es que su precio es muy bajo y accesible para todos. Los he tenido ya un tiempo y no lidian con ningún problema. Las puedes conectar a donde gustes, porque su fuente de alimentación es un cable USB. Puede ir directamente a la luz con un adaptador, así como el de tu celular, o lo puedes conectar en tu computadora y ya. Estas tiras no me han dado problemas ni con el color, ni tampoco con su control. Que he de decir que es mucho mejor que el de la tira número 1 y el de la tira número 2. Número 1, número 2, número 3. Número 1, número 2, número 3. Número 1. Coméntame ahí abajo cuál es la tira que más te gustó. Y de paso puedes suscribirte, digo, pues ya que andas ahí, no seas malo. Gracias por ver. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Chao.